Radio sonido Pegaso, la frecuencia más Pegasera Amame hoy, en este momento Amame hoy, si mañana no hay tiempo Quiero ser amor, si te está muy lento Sentí tu calor, al mirarte aviento Y los besos suaves, besos ardientes Amame hoy, si mañana no hay tiempo Amame hoy, en este momento Besame amor, si mañana no hay tiempo Que tu casa se divierte con tal Un beso profundo del amor Un poco de leche y de verdad Todo que una loca fácil Se encuentran pequeños deseos Gozar penamente el amor Que la noche se nos haga larga Entre besos, ansias y amor Que tu cuerpo se entregue con ganas Tuyas ganas de hacer el amor Y tus ojos es que venganzados Me vamos pelando abajo Amame hoy, un panamá Amame hoy, en este momento Amame hoy, en este momento Amame hoy, si mañana no hay tiempo Amame hoy, en este momento Amame hoy, si mañana no hay tiempo De las noches de la salada, de besos, palicias y amor Si tu cuerpo te sigue con ganas, muchas ganas de sentir calor Que tus ojos se cierren cansados, que ha cantado el cantor Amame hoy, en este momento, esa es mi amor Si se mañana no hay tiempo, amame hoy En este momento, esa es mi amor Si se mañana no hay tiempo Gracias, yo lo tengo muchas gracias Gracias, yo lo tengo muchas gracias Y esto fue la fiera de la música tropical Tropical Panamá, muchísimas gracias Señores, si quieren una foto con los chicas Nosotros somos los más pegaceros Radio Sonido Pegaso